Hola, buenas tardes, mi nombre es Irma Montalvo González, llevo 15 años en la empresa y desde hace 15 años he tatuado la camiseta, es sangrado verde, es una emoción muy grande haber recibido este premio y pues gracias a todos los empleados que votaron por mi para este premio, bueno les agradezco mucho todas sus palabras que vi en este video, eso me motiva a seguir siempre adelante e impulsar a la gente a que si se puede lograr esto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Aarón, gracias por votar por mi, les agradezco, gracias por ser esa parte del equipo que somos todos nosotros, Benigas. Me pasé a la cocina de Benigas, mis inicios fueron aquí en Benigas 2002, tengo la sangre verde, como se dice, muy muy bien puesta la camiseta y este nombre que es Benigas, les agradezco a todos ustedes y vamos para adelante, gracias. Soy Lister Rivera, estoy muy contenta y muy agradecida por la oportunidad que me dio la oportunidad de participar en los Benigas ABCD Awards y también a la Corporación Pirámide por formar parte de este restaurante que es Benigas Torres Futuro, con mi orgullo, por los cuales representado mundialmente, les estoy muy agradecida por todas las bendiciones que han llegado a mí, primeramente a Dios y a todos ustedes, gracias. Hola, mi nombre es Aimee Winberg, quiero decirte muchas gracias por allowing me to win 2nd place en el ABCD Awards. Mis teammates aquí en Benigas han hecho todo lo posible. Estoy tan sorprendido que me nominaron, y sin su apoyo, 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 su apoyo. Gracias por ver el video.